En 1597, este es el año central, 1597 sucede el martirio más célebre en la historia japonesa, ese evento se conoce bajo el título de los 26 mártires o los 26 santos de Japón, Nihon Nijuroku Seijin, los 26 mártires de Japón, hubo 26 japoneses y extranjeros fieles que fueron crucificados y prendido fuego. Hola a todos, bienvenidos al sexto programa de nuestro Club de Lectura de Literatura Asiática y como siempre estoy acompañado de mi querido amigo y experto Miguel Sardegna. Bueno Miguel, un placer como siempre. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. La verdad que, bueno, cada encuentro es para disfrutar, nos quedamos siempre con las repercusiones de la gente que lo ve y que nos comenta. Así que, bueno, siempre es un lujo poder hablar de algo que nos gusta mucho, ¿no? Como es la literatura y puntualmente de libros de Asia. Sí, tal cual. Y nos gusta el crecimiento que están teniendo también los canales de nosotros y el club en particular a partir de la participación de la gente, que es fundamental porque también son ellos los que van definiendo futuros encuentros. Así que muy agradecidos por eso. Sí, es importante, bueno, que siempre comenten los videos, que compartan, que, bueno, nos digan de qué libros o autores quieren que hablemos en otros encuentros. Tenemos todo un año por delante. Pero, bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a estar hablando de un libro, la verdad que es una novela que nos gustó mucho y es algo novedoso para nuestro Club de Lectura. Ahora vamos a decir por qué. Pero, bueno, lo voy a mostrar, vamos a arrancar, vamos a estar hablando de Silencio, esta novela de Susaku Endo, un gran escritor, un prestigioso escritor japonés. Es una novela histórica. ¿Por qué elegimos esta novela? Bueno, la gente participó también a partir de su decisión. Lo que sucede siempre es que en la elección de la gente terminan asomando más de un libro y ahí es donde también participamos nosotros, a partir de dos o tres libros que se destacan del resto. Bueno, nosotros también intervenimos con nuestro gusto porque, como decimos siempre en encuentros, dijimos en encuentros anteriores y viene bien decirlo de nuevo ahora, Mauro, estas son recomendaciones también. Nosotros estamos hablando de libros que nos gustan, no vamos a hablar de un libro que no nos gusta, no vamos a perder nuestro tiempo, nuestro tiempo de fin de semana, en este caso, Mauro, que estamos grabando, para hablar de un libro que podríamos olvidar rápidamente. No, estamos hablando de libros destacados. Esa es la razón por la que lo hemos elegido. Y lo que me gustó mucho, Mauro, en esta ocasión de que el club se diera con estas características, es que fuimos alternando un libro moderno, vimos a Banana Yoshimoto con Lagartija, y ahora vemos un libro clásico. Eso me gusta mucho, porque yo creo, Mauro, y quiero contagiar eso a la gente que nos escucha, pero bueno, también quiere contagiar un modo de leer, que es un modo de disfrutar, porque no quiere sentirse solo en ese lugar de gozo. Digo, yo quiero contagiar ese gusto por los clásicos, por los grandes autores que dio la literatura japonesa. Esto me parece que es esencial, y esta es una de las razones por las que hoy estamos hablando de Yusakuendo. Nos gusta hablar de Banana Yoshimoto, nos gusta hablar de Yoko Gawa, nos gusta hablar de Murakami, pero también nos gusta hablar, y nos gusta mucho más, hablar de los Yusakuendo, de los Kawabata, de los Yoko Mitsurichi. Bueno, esto quería decir, como para arrancar. Sí, son textos que no pierden vigencia, también está bueno decirlo, ¿no? Silencio lo publicó de Daza, lo pueden conseguir en Argentina a través de Daza. Bueno, seguramente en otras partes también, pero bueno, también está bueno decir la editorial por si alguien quiere buscarlo. Bueno, si alguien leyó este libro puede ir comentándolo, después, digamos, hacernos una devolución, ¿no? Pero bueno, dejame decir algo porque esto me parece que es esencial para detenernos, ya que venimos de hablar de libros modernos, y ahora estamos hablando de un libro clásico. Libro clásico es eso que acabas de decir, es un libro al que no le pasa el tiempo, por eso no hay que tenerle miedo a los clásicos. Yo sé que también nos sigue gente muy joven, dentro de las métricas del canal uno advierte, también los grupos etarios que van siguiendo al canal, no hay que tenerle miedo al libro clásico, porque el libro clásico es aquel que no pasa el tiempo. Italo Calvino dice algo bellísimo, dice que el libro clásico es aquel que se saca de encima el polvo que pueda tener en una en aquel y vuelve a estar vigente. Esa imagen me parece que es bellísima, yo la digo habitualmente. Mirá, te digo más, como para decir algo polémico y de manera inmediata, es mucho más posible que le pase el tiempo y que tenga una fecha de caducidad, un libro moderno, como por ejemplo, digo cualquiera que se habló en el canal en algún caso, como La Dependienta o La Mujer de la Falda Violeta, es mucho más posible que esos libros tengan una fecha de caducidad, esos libros que acaban de salir ayer, que son totalmente recientes, a que tengan una fecha de caducidad de libros como este. Estos libros son inmortales y los otros, que son los que se están escribiendo ahora, probablemente no. Todavía no lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero uno puede sospechar que no se trata de libros inmortales. Mencioné dos que salieron ahora y no es un juicio de valor específico sobre esos libros, sino que quiero hablar de los libros de la modernidad, podría hablar de cualquier otro libro, que sé yo. Bueno, y Silencio es un libro que perdura, que perdura en el tiempo y eso también es fundamental. Y bueno, también decirle a la gente que va a darse muy seguido esto, vamos a hablar de clásicos, pretendemos hablar de libros actuales porque no perdemos también lo que está hoy circulando, y más si también lo votan o eligen ustedes también, le damos mucha importancia a lo que nos van comentando. Bueno, ahora hablando puntualmente un poquito de este autor, de Shusaku Uendo, hay que decir que nació en Tokio en 1923 y es uno de los mejores escritores japoneses, pero con la particularidad que es el mejor novelista católico del Japón, ¿no? Y que este libro lo publicó en 1966. Pero bueno, es importante hablar de esto, de la religión, ¿no? Que es muy importante, bueno, porque de hecho la novela habla mucho de esto, ahora vamos a entrar un poquito en la novela, pero digo, el 1% de los habitantes de Japón son cristianos, ¿no? Sí, mirá, y contemos algo, Mauro, en función de eso. Yo cuando me enteré que era un autor católico, me llamó mucho la atención, porque a uno le cuesta pensar en un Japón católico. Este libro tiene una temática, ahora vamos a borrarla y vamos a desarrollarla católica, pero no toda su obra está atravesada de manera tan clara por ese tema. Aparece, pero aparece de un modo salpicado en algunos casos. Acuérdense siempre que lo que hace Japón es pensar a los autores en compartimentos estancos y en corrientes literarias. Esto lo hablamos varias veces acá. Hablamos de la literatura proletaria, la literatura del yo, hablamos también del Shinkankaku-ha, la escuela de las nuevas sensaciones, la literatura de la bomba atómica. Bueno, y ahora tenemos literatura católica. Esto es muy propio del modo en que los estudios japoneses se van agrupando y se van pensando. Esto como primera medida. Y lo otro que quería era marcar esa sorpresa con que sea un autor católico. A mí me sorprendió entrar en eso y entrarme también de que hubo un tiempo en Japón donde hubo muchos mártires católicos. Hubo muchos que fueron perseguidos y que los mataron por ser católicos. Bueno, y vamos a decirle a la gente que es una palabra que por ahí después pueden googlear y pueden investigar un poquito más, que es Kirishitan, ¿no? Vos por ahí lo pronunciás mejor, que es cristiano en japonés. No, está muy bien, Mauro. Bueno, y también un dato más que no es menor, es que con este libro el autor ganó un premio muy importante en Japón que es el Tanizaki. Sí. Ganó también el Akutagawa, ganó varios premios. Esto es algo que van a notar también, Mauro. Lo hemos charlado en este club varias veces. Nos gusta decir los premios que ganan. En Japón los premios son prestigiosos, tienen un aura de prestigio y tienen nombres que trascienden el tiempo porque son premios que duran muchísimos años. No son premios de ayer, sino son premios que siguen vigentes. El Akutagawa sigue vigente ahora, con más de 100 años de antigüedad. Bueno, eso es lo que también da una trayectoria y un prestigio. Por eso nos gusta decirlo. Bueno, y uno cuando empieza, lo que yo al principio pensé, después estuve investigando un poco, ¿no? ¿Por qué habrá sido este autor o este escritor cristiano en un lugar, en un país donde la mayoría no lo son? Y esto tiene que ver con una tía, ¿no? Él vivía en Kobe y una tía lo involucró en la religión cristiana y de hecho fue bautizado. A partir de ahí, ¿no? La fe por el cristianismo de este autor. Porque yo al principio me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo fue que se dio esto? Pero bueno, no sé si tenés algo más para sumar a la historia de este gran autor, que además nos han pedido mucho. Y si no, ya empezamos a hablar un poquito de qué va el libro. Sí, no, déjame hacer un pequeño reconto histórico. Lo que yo contaba es mi sorpresa cuando me enteré que era un escritor católico. Es un autor que a mí me gusta mucho, he leído otros libros. Seguramente después podremos hablar un poco sobre el final de este video de alguna otra obra de este mismo autor. Pero a mí lo que me sorprendieron fueron dos hechos. Enterarme que él era católico y enterarme ese otro evento que apenas te referí y que ahora vamos a desarrollar con más minuciosidad a medida que hablemos de la novela. Es esto de que hubo santos japoneses. Que hubo un momento de la historia donde hubo un montón de mártires católicos. O sea, creyentes que murieron por ser católicos. Me gustaría extender esta pregunta a la gente que nos escucha. Si sabían esto o los está sorprendiendo en este momento, pensar que en Japón hubo en ese momento histórico mártires católicos. Nosotros Japón lo asociamos inmediatamente con el budismo, con el shintoísmo, quizás con algo de taoísmo, de confucianismo. Bueno, tenemos todas esas religiones en armonía. Ahora vamos a hablar también de eso, de cómo funcionan todas a la vez y de manera simultánea. Eso es un conocimiento común. De hecho, hay videos en el canal donde hablo de budismo. Lafcadio, por ejemplo, tiene un libro bellísimo para hablar de budismo, juntando espigas en los campos de Buda. Lo recomiendo vivamente. Pero pensar el catolicismo en ese mismo mundo, bueno, uno lo percibe como un cimbronazo. Entonces quería ahora referir, espero la respuesta de la gente, para saber si participaban de esta misma sorpresa que nos sucedió a nosotros. Y tengo algunas fechas. El comienzo del cristianismo para Japón sucede en el año 1549 con San Francisco Javier. San Francisco Javier es el primer misionero que va a Japón, es el primer religioso católico que inicia la evangelización de las islas japonesas. Hay un texto muy interesante que pueden encontrar por internet si les interesa este tema. El título del artículo es Encuentro entre San Francisco Javier y los Bonsos. Primeros diálogos entre la cristiandad y las creencias japonesas a principios de la segunda mitad del siglo XVI. ¿Por qué recomiendo este artículo? Porque el autor es Andrés Menache, que fue un profesor mío de japonés. Lo tuve en mis tiempos del CUI, el Centro Universitario de Idiomas, y después me lo reencontré un poco más de grande los dos en el Nietzsche. Fui al fútbol también con él y con un montón de amigos japoneses. Él ahora está en Japón y su tesis sobre los estudios japoneses es específicamente sobre este tema, sobre el papel de la compañía de Jesús evangelizando en Japón. Así que recomiendo este artículo de Andrés Menache. Entonces dije, voy a pasar rápidamente por estos datos históricos que sirven solamente para saber en qué época transcurre el libro y después nos metemos rápidamente a hablar del libro, que el libro está relatando una crónica sobre eventos históricos, pero es también un novelista, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, 1549 llega San Francisco Javier. 1587 comienza la persecución del cristianismo. Hideyoshi es el que encabeza esa persecución. 1597, este es el año central, 1597, sucede el martirio más célebre en la historia japonesa. Ese evento se conoce bajo el título de Los 26 mártires o los 26 santos de Japón. Nihon, ni Yuroku, Seishin. Los 26 mártires de Japón. Hubo 26 japoneses y extranjeros fieles que fueron crucificados y prendido fuego. En 1614, el Yohun Tokugawa da un edicto de expulsión y echa a todos los misioneros. Esto sucede en el 1614. ¿Qué sucede cuando echa a todos los misioneros? Que no se van todos. Se van la mayoría, pero algunos se quedan. Uno de ellos, uno de esos que se queda en la clandestinidad es el padre Ferreira, Mauro. Y el padre Ferreira es el protagonista inicial de esta novela. ¿Cómo comienza la novela? No sé si lo querés comentar vos, Mauro. Sí, la historia de dos jesuitas portugueses que tienen que viajar a un Japón feudal. Entre otras cosas, a evangelizar. A este, el Japón del 1600. Exacto, a evangelizar. Pero además a buscar a Ferreira, que es la persona que acabas de nombrar. ¿Por qué esta persona Ferreira había sido el mentor de ellos dos? De Sebastián Rodrigo y de Garrupe. Y tienen que ir a buscarlo, ¿no? Y tienen que ir a buscarlo, ¿por qué? Porque cuando ellos estaban en el convento, reciben una notificación de que Ferreira... Bueno, había... Bueno, hay una palabra que aparece mucho, ¿no? Que apostasía aparece mucho. Ferreira sabía, digamos, que había dejado de... O supuestamente había dejado, ¿no? De la religión de lado, digamos. Lo había hecho públicamente. Y ellos, la verdad que no lo veían como una información real. Entonces, deciden ir a buscarlo a Japón. A un Ferreira desaparecido, ¿no? Se denunció a Dios en público y se derrotó la fe. Eso no es posible. Fr. Ferreira ha logrado su vida y se derrotó la fe en Japón. Parece a mí que nuestra misión aquí es más urgente que nunca. Debemos ir a encontrar a Fr. Ferreira. Esto es en tus corazones, en ambos de ustedes. Y tengo que confiar a Dios que le pude a dar. ¿Querés? No sé si querés contar, agregar algo. No, está muy bien ese. Ese sería el recorrido. Ya queda enlazada la historia con lo que nos van a contar a nosotros. ¿Qué es lo que sucede con estos que van? Que van a Japón a buscar a este Ferreira en el peor momento de la persecución a la cristiandad. Bueno, quieren encontrarse con Ferreira porque no pueden creer que haya apurado de la fe. Eso es la apostasía. Es apurar de la fe. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando comenzaban las torturas a los católicos en Japón, el modo de escapar era renegar de su fe. Decir que ellos ya no creían más y tener un acto claro, un acto expreso, donde estaban repudiando sus creencias. Bueno, esa es una salida que parece inaceptable para alguien como Ferreira y estos dos padres no pueden creer que su modelo en la fecha haya hecho eso. Entonces, por eso es que deciden ir a buscarlo, comenzando también una misión evangelizadora con lo que puedan llegar a encontrar por allá. A mí lo que me gusta mucho, Mauro, de este tipo de temas es que pueden ser leídos en varias claves. Es también una novela sobre la fe, sobre la fe católica, pero es también una novela sobre las convicciones, sobre la búsqueda de los modelos. Bueno, hay un montón de cosas detrás. No las quiero yo tampoco enumerar. Sería una torpeza enumerarlas con demasiada claridad. Creo que tienen que traslucirse a partir de este video y no pensarlo únicamente como un libro católico, sino como un libro que nos atraviesa de muchos modos. Y la palabra apostasía quizás es el común denominador que sirve para pensar eso. Sí, también pensaba que en cierto modo el autor busca explicar el origen de su fe en esta novela. En algún punto. Bueno, un puntito más acerca de la apostasía para ser más precisos. Es el acto de negar públicamente tus creencias religiosas. Se hace frente a las autoridades pisando o escupiendo una imagen religiosa. Claro, es fuertísimo. Es terrible, es muy fuerte. Es una novela que tiene imágenes muy fuertes. Después ahí, digamos, está muy bien escrita y con belleza como todo lo que tiene que ver con Japón, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso nos gusta hablar de esta novela, por la belleza intrínseca. Acuérdense que la belleza viene acompañada de la tragedia. Acuérdense también que cuando hablamos de la belleza no vamos a encontrar algo demasiado apacible, sino que vamos a encontrar algo que nos va a generar un cimbronazo. Bueno, hay algo... Sí, perdón. No, hay algo que tiene que ver con la belleza, ¿no? Que había notado justo, si querés lo leo, es breve, con la belleza dentro de esto que decís, ¿no? Son dos, un par de líneas. En una parte dice, en un canalla hay fuerza todavía y hasta belleza. Y después hay otra cita que dice, dejarse ganar el corazón por el encanto, por la belleza, eso lo puede hacer cualquiera. Eso no tiene nada de amor. Amor es no rechazar una vida humana, un ser humano ajado convertido en harapo. Claro. Bueno, ahí está hablando de la tarea, la misión evangelizadora como reciben a la gente que está en Japón y se van a encontrar con algunos personajes sospechosos. Sospechosos, sí. De hecho, en un momento cuando habla del primer japonés que se cruza lo define como un borracho, bueno, lo define como de una manera muy despectiva, ¿no? Sí. Bueno, ahí vamos a eso. Dejame decir una cosa más de apostasía y vamos a hablar de ese primer japonés que tu cita corresponde al pensamiento de ese primer japonés que es un desastre, que es un desastre entre ese japonés que se llama Kei Shiro y es un desastre pero a su manera es también adorable y no le hemos charlado, Mauro, quiero después en todo caso ver si estás de acuerdo con esto que acabo de decir. Pero quería decir esto de apostasía, yo en un libro que editamos en También el Caracol, tengo una pila, como es habitual una pila de libros acá al lado mío, vamos a ver si hago a tiempo de hablar de todos, la vez pasada no fue posible, pero vamos a ver si ahora sucede. Tengo uno que editamos en También el Caracol con un cielo oscuro cargado de nieve, que es un libro, es una antología de literatura proletaria, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, casi incluso que lo podemos ubicar en las antípodas, nos gusta también tratar libros que estén ubicados en las antípodas. Bueno, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto, ¿no? Porque yo recuerdo de haber leído el libro, de hecho lo tengo acá a mano, ¿no? Un gran libro que recomiendo siempre, y vos ahí en el estudio preliminar hablás de apostasía pero utilizando otra palabra, ¿no? Uso exactamente la palabra apostasía con otros... Pero con otros sentidos. Claro, la apostasía es lo que acabas de decir, es una apostasía religiosa y yo saludando de lejos esta otra historia, esta otra historia vinculada con el catolicismo, no pensando solo en y yo saco cuando, sino pensando con más amplitud en escuelas, hablé de una apostasía política. A estos japoneses proletarios cuando el partido comunista es perseguido, estamos en 1930, pegamos un salto de cientos y cientos de años, pero a ver si se entiende a dónde quiero ir, Mauro, porque esto me parece que es importante. Hablé en este caso de una apostasía política. A estos japoneses marxistas se los obligaba a apurar de sus creencias políticas. Tenían que abandonar el partido comunista, ¿sí? ¿Qué sucedía con estos japoneses que no abandonaban sus creencias políticas? Los terminaban matando. Iban a la cárcel y los terminaban matando. El ejemplo paradigmático es Takeshi Kobayashi. Takeshi Kobayashi es perseguido, atrapado, torturado y muerto por la policía en la cárcel. Estamos en 1930. Ahora estamos en el 1600 y pico y hablamos de una apostasía religiosa, que es el verdadero sentido de la palabra apostasía. En todo caso, el juego lo estoy haciendo yo, llevándolo hacia un lugar provocador en algún caso. Pero lo que quise hacer, que es lo que también quise hacer con este video, es mostrar esa amplitud para pensar la literatura en escuelas y pensar que no importa del todo el sentido de la búsqueda, sino que hay búsquedas que pueden realzarnos por el solo hecho de pensarnos mejor en función de nuestros semejantes. Tiene que ver con eso. La misión puede variar, pero el destino heroico no. Eso es lo único que quiero decir sobre este punto, sin extenderme mucho más, pero me parecía que era importante. Vamos entonces a Keishiro, si te parece bien, que me parece que es el personaje, para mí es el personaje más interesante, más allá de estos dos misioneros que son centrales, más allá de Ferreira, que es el que van a buscar, Keishiro, que es un personaje que me entusiasma mucho para charlar. Muy importante, empieza, ya aparece en el primer capítulo, pero antes quería agregar una cosita, la estructura de la novela, de la que no, me parece bien, pero es interesante, ¿no? Está dividida, primero por un prólogo que te mete un poco ya en la historia, ¿no? Después hay cuatro capítulos que recién el nombre de Relación de Sebastián Rodrigo, que es uno de los protagonistas, esto que decíamos, que junto a Don Garrupe van a buscar a Ferreira, y después hay cinco. Son cartas, en lugar de llamarlo cartas, son relaciones, Exacto, le dice recién que son cartas. Después tenemos cinco capítulos que tiene un narrador omnisciente, y después tenemos el diario del holandés Sonassen y termina con el diario de un funcionario de la residencia cristiana. Esa es la estructura, ¿no? Está en este primer capítulo de cartas, ¿no? Donde este protagonista, Sebastián Rodrigo, empieza a contar lo que va viviendo, lo que le va pasando, ¿no? En estas cartas, digamos, ya aparece el personaje que dijiste, bueno, que es, según él, el primer japonés con el que se encuentra, ¿no? Yo tengo algo marcado acá, rápido, cuando se da esta situación de encontrarlo, ¿no? Luego lo leo. ¿Cómo describirle al primer japonés que he visto en mi vida? En la habitación entró tambaleándose un borracho cubierto de harapos. Su nombre, Ichihiro. Su edad, 28 o 29 años. Por lo que respondió a las breves preguntas que le hicimos. Supimos que era pescador de la región de Hisen, cerca de Nagasaki, y que antes de la rebelión de Shimabara fue recogido por una nave portuguesa cuando flotaba la deriva sobre el mar. Borracho y todo, era un hombre de mirada ladina. Durante nuestra conversación, con frecuencia desviaba la vista. ¿Eres cristiano? A la pregunta de Garpe, nuestro hombre se hundió en un repentino mutismo. Bueno, ahí arranca cuando es la primera vez que lo vea, este personaje que es uno de los protagonistas de la historia. La importancia de este personaje es que es el que los va a llevar hacia Japón. Ellos tienen que tomarse un marco, están en Macao, y es el único japonés con el que consiguen un enlace, que es el que los va a llevar a la isla. Por eso este personaje es central, porque es su vínculo con la isla. Es una especie de guía, ¿no? Fíjense, es claro, es el guía, pero fíjense las características de este guía, que esto es lo que lo hace atractivo. No es un personaje de una estatura heroica que va a llevar adelante una misión que lo realce, sino que al contrario, en principio tenemos un borracho bastante ladino, que esconde la mirada, que no puede mirarlos a los ojos. Está la película también, Mauro, vi estos días de nuevo la película sobre silencio, una película de Martin Scorsese que es fabulosa, y la caracterización de Kichichiro, de este personaje, la primera vez que lo encuentran, incluso espantándose moscas, o pulgas, en una posilga, debajo de una escalera, en un bar, bueno, es bastante visual ese primer encuentro con Kichichiro. Bueno, y te das cuenta de que das en manos de un tipo así, ¿no? La primera imagen es esta, y encima tenés que, en cierto modo, depender de esta persona para que te lleve, ¿no? Totalmente. Japón. Están entregados a él. Ya que hablabas de la película, hay dos adaptaciones, ¿no? Del libro. La primera, dirigida por el cineasta japonés, Masahiro Shinoda, en 1971, y la segunda, que es la que, bueno, acabas de nombrar, es el 2016, que está Martin Scorsese, y uno de los personajes lo hace Liam Neeson, ¿no? Gran, gran película. Es el padre Ferreira, Liam Neeson. Exacto, ese padre Ferreira, bueno, está protagonizado también por Andrew Garfield y Adam Driver, que hacen también de Rodrigo y de Garrupe, ¿no? Sí, a mí me pasa algo con Liam Neeson, Mauro. Yo lo escucho siempre con la voz de Búsqueda Implacable, de Taken. Taken, sí. Sí, peleando contra todo, ¿no? No hay manera de pensarlo distinto. Peliculón, vean, no vi la película japonesa, así que la voy a buscar, en estos tiempos se consigue todo, así que la voy a buscar y probablemente ilustre también este encuentro del club con algunas imágenes de la película. La película de ¿él humo? Te lo bendijo, ¿él pelo? Jehová come en y otro hellenco No hay miedo, el señor La película de Scorsese Es brillante Es la recomendación Muy visual El humo del mar La neblina Cuando están embarcados a la mar Para llegar a Japón Cuando están encerrados en una choza Bueno, ahora vamos a seguir desandando un poco la historia Sigamos con esto de Keishiro Lo que me gustó, que ya queda plantado como semilla En esa misma parte que leíste De ahí retomo Es que le preguntan si es cristiano Por el modo de hablar Porque sabe la lengua de los portugueses Y porque puede hablar como ellos Entienden que probablemente sea cristiano Y que haya aprendido esas palabras Él lo niega Y bueno, descubrimos ya Una historia subterránea Hay algo debajo que la novela nos lo va a ir contando Hay una historia que esconde De Keishiro Y es por lo que tiene esa mirada perdida Y por lo que está tan asustado A pesar de que accede a llevarlos Y los lleva efectivamente a Japón Quería decir, Mauro, algo más de Keishiro Tengo acá hecho un punteo Con el recorrido de cómo va evolucionando La figura de Keishiro Cómo va completándose su arco dramático Diría alguno Comienza siendo un borracho Esto lo dijimos Comienza siendo ese borracho ladino Con esa imagen memorable Pero después pasa a ser un héroe En determinado momento Voy a leer ese pasaje Y contar un poco Por qué este personaje Suyo y harapiento Se transforma en héroe Dice así Y lo más cómico del caso Es que a diferencia De lo que pasaba antes Ahora los aldeanos Ponen a Keishiro Por las nubes Como si fuera un héroe Y él se pasea de aquí Para allá muy ufano Después de todo Si no fuera por él Yo no habría podido llegar hasta aquí Cuando llegan a la isla de Goto Bueno Esto es lo que sucede Este enviado Este misionero Que llega Keishiro dice que es mérito de él Él se apropia Haber podido llevar A los misioneros cristianos Esto es lo que sucede Y por eso lo tienen Como héroe Pero dentro de ese arco Que estaba contando del personaje También se nos cuenta Su pasado Por qué Ahora es así Como lo vemos Y se nos cuenta La historia de la familia ¿Recordás eso, Mauro? ¿Qué es lo que pasó con su familia? Es algo muy dramático También quiero leer ese pasaje Porque es lo que Nos permite completar su imagen ¿Y lo encuentro o lo leo? Si no, lo cuento Bueno, mientras buscás Les cuento a la gente Que estamos hablando En este nuevo encuentro En el sexto encuentro ¿No? De nuestro club De lectura gratuita De literatura asiática De silencio ¿No? Una gran novela De Susak Uendo Bueno, ¿ya encontraste la cita? Sí, sí, por supuesto Te estaba esperando Vamos Mirá cómo dice El pasado De Kichiró Dice Poco a poco De los oficiales De sus hermanos Bueno Esta es la historia Que carga ¿No? ¿Cómo no entenderlo Ahora A Kichiró Era cristiano Pero había apostatado Y durante toda la novela Insisto Ya lo dijimos Sin contar demasiado Sobre lo que no debemos contar Sin spoilear Ni contar finales Pero durante toda la novela Kichiró Va a tratar de redimirse Va a tratar de buscar una redención Porque es cristiano Y tuvo que decir Que renunciaba a esa fe Para salvarse Cuando vio a su familia Morir quemada Vamos a hablar también De otros métodos de tortura Que hay Porque es muy visual eso Y vamos a ver también El comportamiento De Kichiró Con los dos misioneros Como si Hay un constante Acercamiento Y rechazo De él Y de los misioneros Como lo ven como héroe Como conté recién Y como lo ven como traidor Kichiró Traicionó a su familia Y los va a traicionar También a ellos En determinado momento Bueno Hay cosas que igualmente No vamos a contar No vamos a spoilear No vamos a contar Qué pasó ¿No? Con estos personajes Qué pasó con Ferreira Si lo de Ferreira En realidad fue realidad o no Bueno van a tener que leer el libro No vamos a adelantar eso Si fue verdad No la apostasía No lo vamos a contar Exacto No lo vamos a contar Pero bueno Invito a la gente A que se suscriba Al canal de YouTube De Miguel Sardenia Y también al canal de YouTube De Entrevidas TV Siempre nos ayuda mucho eso Así que bueno Ojalá que puedan suscribirse A los dos canales Que comenten este video Que lo compartan Bueno Que si tienen algún comentario Para hacernos Acerca de este video O pedirnos Próximos libros Autores Siempre estamos Bueno Dándole mucha importancia A lo que nos dicen Y al final de este video Vamos a estar Adelantando el título De nuestro próximo encuentro Que ya va a ser El séptimo encuentro ¿No? ¿Sabés qué? Te quería preguntar Bueno Porque esta novela Entre las cosas De las que habla Muestra el choque cultural ¿No? Entre el Japón feudal Y el catolicismo Que en cierto modo Nunca pudo O sea ¿Por qué pensás Sobre teatro o no? No tiene nada que ver Pero el estudio preliminar Que tiene este libro Yo soy un poco fanático Mauro De los estudios preliminares Tengo la idea Que algunos estudios preliminares Son tan valiosos Como el libro mismo Y este libro Tiene un estudio preliminar Que responde a eso La edición y traducción Es de Javier Rubiera Y de Hidejito Higashitani Y el estudio preliminar Habla de esto Que me estás preguntando Que habla de las religiones Y habla de lo que es El sincretismo religioso ¿Qué es esto Del sincretismo religioso? Yo lo mencioné Muy rápidamente Al comienzo Lo reflotamos ahora A partir de tu pregunta Que es esta idea De que todas las religiones Conviven En Japón Mirá lo que dice El estudio preliminar Cada uno a su manera El shintoísmo El budismo El confucianismo Y en menor medida El taoísmo Y el cristianismo Han ejercido Su profunda influencia En la vida espiritual Y en la cultura japonesa Piensan intelectuales Como Masuda Yoso Que la actitud religiosa Del japonés de hoy Estaría cercana En general A la de un panteísta Que sentiría En diferentes momentos El peso del shintoísmo Por ejemplo Con el nacimiento El crecimiento Los ritos sociales Los acontecimientos vitales Estaría cerca del budismo Por ejemplo Ante la muerte Estaría cerca del confucianismo Por ejemplo En lo que tiene que ver Con el comportamiento ético Destacando La capacidad Sincrética Y pragmática De servirse Sin contradicción De cada uno de ellos Según sus necesidades Bueno Esto es Japón Todo convive Esto es lo que dice Este libro Todo convive En función de Qué es lo necesario Tomar Para los ritos Es una cosa Para los nacimientos Es otra Para la muerte Es otra Bueno ¿Qué sucede Cuando llega el cristianismo Cuando el cristianismo Intenta llegar Que el cristianismo No puede convivir Con las otras religiones Esa es la diferencia El cristianismo No permite Este sincretismo religioso Y ahí es donde aparece el miedo Voy a leer una parte De la novela Voy ahora a silencio Algo que me marqué Una zona Muy importante Página 141 Si alguien nos sigue Acuérdense Este recorrido Que estoy haciendo ¿No? Sincretismo religioso Convive el budismo Con el shintoísmo Con el confucianismo Con el taoísmo Y nadie tiene problemas Llega el cristianismo Y el cristianismo dice Que es la religión verdadera La religión universal Que tiene que desplazar al resto Y esto es un conflicto En esta novela Cuando lo agarran a Sebastián En determinado momento Nos estamos anticipando un poquito Pero está bien que este sea el recorrido ¿No? Cuando lo agarran A Sebastián Finalmente Ya llegó a la isla Fue ayudado por Keishiro Misionó Ayudó un montón de gente Pasó de isla en isla Y en determinado momento Lo agarran Lo toman prisionero Y hay un momento De interrogatorio Es un momento muy valioso De la novela Porque va a haber Un duelo filosófico Y religioso Sobre creencias Es una zona muy cortita De la novela Es apenas Una carilla Una carilla y media Esta novela Si fuera escrita hoy Esta zona tendría Veinte carillas O si lo hubiera escrito Yo tendría también Veinte o treinta carillas Donde yo me detendría En este contrapunto filosófico Donde lo van a azuzar Al padre Lo van a pinchar Y van a ponerse a discutir Entre la religión católica Y las religiones autóctonas De Japón Donde aparecen Esto que te estoy diciendo Esto de verdad Esto de universal Esto es lo que aparece Sobre el tatami Esto es lo que aparece Sobre la mesa Leo esta zona Mauro Porque esto tiene que ver El núcleo central De por qué no pudo Prender en ese momento El cristianismo Lo interrogan entonces Y comienza así esta zona Nacionalidad Portuguesa Nombre Sebastián Rodrigo No hay duda De que llevó A nuestro país Desde Macau El samurái de la derecha Puso un gesto conmovido Al volver a leer El atestado Que ya en dos ocasiones Le había hecho el funcionario Que vino a verle Con un intérprete Crea Padre Que se nos parte el corazón Al ver su firmeza De propósito Salir a una misión A miles de millas de distancia Y llegar aquí al Japón Tras remontar Tantas dificultades Realmente hasta hoy Su vida ha tenido Que ser muy dura Había amabilidad En aquellas palabras Y aquella amabilidad Se le filtró en el pecho Hasta dolerle Precisamente Porque nos hacemos cargo Aunque lo exija Nuestro oficio Este interrogatorio Es para nosotros Muy doloroso Ante palabras Tan imprevistas Toda la tensión Que tenía acumulada Se relajó de repente Si no hubiera trabas De nacionalidades Y políticas Nos daríamos la mano Y podríamos ponernos A charlar Como si tal cosa Hasta ahí Le llevaba el sentimentalismo Pero sintió enseguida Que se ponía en peligro Abriéndose a esas emociones Aquí no estamos discutiendo Si la religión del padre Es en sí misma Verdadera O falsa En España En Portugal Y en tantísimos Otros países Seguro que la tendrían Por verdadera Si aquí hemos prohibido El cristianismo Es porque después De mucho y mucho pensar Hemos visto Que esa doctrina No le ayuda en nada Al Japón de hoy El intérprete Había atacado enseguida Al fondo El problema El litigio Y el anciano De orejas grandes Que tenía enfrente Le seguía mirando Desde la altura De yo escaño Con ojos compasivos Para nuestro modo de pensar La verdad es algo universal Replicó el padre Devolviendo por fin Una sonrisa al anciano Aquí el samurái Hace un momento Se compadecía amablemente De mis penalidades Y me dirigió Sentidas palabras de consuelo Por las muchas millas de mar Cruzadas Y meses perdidos Hasta llegar a vuestro país Pero sin pensar Hacemos que la verdad No sea algo universal ¿Cómo iban a poder Tantos misioneros Sopertar Semejantes sinsabores? Si a la verdad La llamamos verdad Es porque trasciende Todo país Y toda época Si una doctrina Fuera verdad en Portugal Y no lo fuera también En el Japón No la podríamos Llamar verdad El intérprete Aparte de atacarse De vez en cuando Iba pasando A los otros cuatro Las palabras anteriores Con inexpresividad Impertérrita Como si fuera Un muñeco El vejecilio Que tenía delante Asentía una y otra vez Con la cabeza Con gesto De estar totalmente De acuerdo Y mientras asentía Comenzó a frotarse Despacio Con la mano izquierda La palma de la derecha Como dándose masajes Los padres Los padres dicen Todo lo mismo El intérprete Traducía despacio Las palabras De otro samurai Pero mira Hay árboles Que dan fruto En un terreno Y si los cambios De tierra Se secan Ese árbol Que llaman cristianismo Tendrá hojas Ramaje Y flores En extranjero Pero aquí En el Japón Se le secan las hojas Y no le nace Un brote Por lo visto El padre No ha pensado Que la tierra Y el agua Son aquí distintas Eso de secarse las hojas Y no nacer un brote No es verdad El padre Se encaró Con el samurai Alzando la voz O se creen Que yo no sé Nada de nada En los sitios En los que he vivido En Macao Por supuesto Pero en la misma Europa También estábamos Al corriente De las actividades De los misioneros Que aquí venían Como si los tuviéramos Al alcance de la mano He oído decir Que cuando eran muchos Los daimios Que permitían misionar Había más de 300.000 cristianos En el Japón Una gran Gran cita Y bueno Hablando de este Interrogatorio Bueno En un momento Se escuchan Cigarras Y Bueno Me trajo recuerdos De un libro Que me encantó La canción de la Rosal De las Cadio Herm Publicado por también El Caracol Acá lo muestro ¿Te pasó lo mismo? Digo Cuando Cuando aparecen Las cigarras Que están tan presentes En la literatura japonesa Es impresionante Es impresionante Como en este pasaje En este interrogatorio Me lo marqué Ahora lo vamos a Lo vamos a repasar Aparecen constantemente Las cigarras Bueno es algo Que estamos haciendo Mauro Programa a programa No solo No solo nos detenemos Nosotros Si no confiamos Que la gente Que nos está Escuchando También se detenga Porque son Son nuestros temas Uno va fijando También Sus propios temas Y los símbolos Que lo convocan Dijimos varias veces Que los juegos Y la comida Y la comida Nos convocan Eso lo dijimos Hace poco Decimos también Que la música Que tienen las estaciones Y que hay en Japón Los insectos músicos De la naturaleza También nos convocan ¿Y por qué nos convocan? Porque el Afcadio Nos enseñó a leerlos Como símbolos En ese libro En la canción De La Rosal Dejame repasar Cómo va apareciendo En cada paso De este interrogatorio Que yo he leído El que acabo de leer Recién Hace un instante Cómo va apareciendo La cigarra Y cómo se va filtrando De a poco Es muy sutil Es muy pequeño Aparece la mención Y aparece su sonido Pero nosotros Que estamos atentos Y sabemos Cómo interpretarlo No podemos evitar Suprayarlo Yo tengo todas Esas zonas Suprayadas En el libro Lo busco Dale Perfecto Bueno Mientras le cuento A la gente Que al final De este video De este sexto encuentro Vamos a estar Anunciando El libro Del que hablaremos En el próximo encuentro Del club Así que bueno Estén atentos O atentas Que al final Del video Bueno Vamos a estar Informando De qué libro Hablaremos Ya encontraste Ida y la cita Perfecto Sí, son varias Voy diciendo también Las páginas ¿Por qué digo las páginas? Porque quiero que la gente Se detenga En esa Proyección No suceden todas En el mismo espacio físico Sino que Van hacia adelante La primera Es la más larga Las horas son muy muy breves Página 139 No se le había ocurrido Que el interrogatorio Fuera tan inminente Día tras día Había estado imaginando Ese cuadro Como algo dramático Algo al estilo De Cristo Y de Pilatos Muchedumbres que gritan Pilatos que duda Cristo en pie Y de Pilatos que no se le había ocurrido Y de Pilatos que no se le había ocurrido Y de Pilatos que no se le había ocurrido Pero tan solo una cigarra había arrancado a cantar Momentos antes Con unos chirridos Somnolientos Esa es la primera Página 151 Sigo También hoy cantaba la cigarra Con una voz nueva 153 Se oyó de nuevo el canto de la cigarra Como si estuviera degranando Aquel aire incandescente Y una más Una última Ya con cuatro nos conformamos Lo mismo que antes Seguía la cigarra Con su ruido Reseco Bueno Esa última Página 155 Sí Bueno Toda esa zona atravesada por la cigarra Y yo dije recién Que el afcadio nos enseña A leer ese símbolo En la canción de la rosal Cada capítulo es uno de estos insectos músicos Tenemos ranas Cigarras Libélulas Mariposas Luciérnagas y grillos En la poesía japonesa Voy al apartado de cigarras Y en este libro Lo que se nos cuenta Fijate lo que se nos cuenta Mauro Comienza así el capítulo dedicado a las cigarras Un erudito chino muy admirado Conocido en la literatura japonesa Como Riku Un Escribió una lista con las cinco virtudes de la cigarra Y voy a enumerar las cinco virtudes Pero hay una de esas cinco virtudes Que a mí me interesa especialmente Mirá lo que dice la virtud número tres Que tienen las cigarras Siempre aparece en un horario determinado Prueba de su fidelidad Sinceridad Y autenticidad Esta es la cigarra La cigarra es una prueba De fidelidad Sinceridad Y autenticidad Aparece siempre en el mismo momento Y aparece en el momento Que están interrogando Al misionero Y que se da esta disputa Filosófica y religiosa Me gustó mucho Encontrar este vínculo Entre los libros No, muy bueno También un gran libro También publicado por También el Caracol Bueno, antes hablabas del tema de la tortura ¿No? Me parece que está bueno Que hablemos un poquito de eso Es que es terrible Es terrible Como, bueno Se persigue a los cristianos Y después se los tortura Con el agua Y yo sí anoté acá Una cita Marqué Para hablar En la que explica ¿No? El método de tortura Que la verdad que es tremendo Lo voy a leer brevemente Y dice así Página 24 El suplicio del agua Consiste en atar A los reos A postes clavados En el mar La marea comienza a subir Hasta que el agua Les llega hasta los muslos Los prisioneros Se van agotando Y tras unos siete días Mueren en la más terrible agonía Es increíble ¿No? Es increíble Como, bueno Como los torturan Bueno Luego de perseguirlos ¿No? Sobre todo En el caso puntual Bueno Que tiene que ver Con los católicos Esa escena En la película También es Bueno Se pone La piel de gallina Y es Conmovedora Fijate también Estamos hablando De símbolos Bueno El agua también Es un símbolo Que podemos pensar Religioso Estamos hablando De Japón Y estamos hablando De una isla No quiero Dejarme llevar Con facilidad Con estas asociaciones Que surgen De manera casi inmediata Pero uno no puede Evitar pensar El agua Como un símbolo Asociado con lo religioso También Pienso en Pienso en el bautismo Por ejemplo Bueno Dejo a la gente Que trace sus propias Asociaciones Pero quería decirlo Fuertísima Esa escena La novela Es fuertísima Porque obligan También Al padre Lo obligan A Sebastián A que mire Estas torturas Para que él Termine Abjurando de su fe Para que termine Apostatando A partir de De esa presión Que es ver lo que le sucede Al resto No solo que es lo que le va a suceder A él Sino lo que le sucede A los fieles Que lo siguen a él Como elemento de presión Esto sucede Cuando lo toman prisionero Lo obligan A ver también Estas cosas ¿Verdad que? Bueno No vamos a Profundizar mucho En el desenlace ¿No? ¿Qué va pasando Bueno Como dijimos antes ¿No? Yo creo que nos podemos quedar En este punto Cuando lo toman prisionero No sabemos Qué sucedió Con el padre Ferreira Que fue a buscar Si apostató o no Si está vivo Pareciera que está vivo Por las noticias que llegan Pero si apuró de su fe Y se convirtió En algo diferente Y no vamos a contar Tampoco qué sucede con él Si logra escapar Si logra mantener Sus convicciones Y tampoco vamos a contar Qué sucede con Keijiro Creo que ese es el punto En el que nos podemos detener Como para que la gente Quede impulsada A leer la novela A partir de esto Que le estamos contando Sin sentir que Hemos hablado Lo que no se debe Perfecto Pero acá tengo Otras preguntas Para hacerte a vos Que sos el especialista Seguramente vas a poder Bueno Responderlas Sin ningún problema Primero te quería preguntar Bueno Si leíste otros libros De este autor De Susa Cuendo De paso Vuelvo a mostrar el libro Del que estuvimos hablando En este programa Silencio Quería preguntarte primero eso Vamos por partes Si leíste otros libros De este autor ¿Qué libros ¿Qué libros recomendás? Sí Mirá Tengo uno acá al lado Que es un tesoro Para mí Porque es un libro Muy muy viejito Lo conseguí saldado Saldado no En una librería de saldos Pero es un libro usado Es un libro leído Que tiene Profusas marcas Del lector anterior Incluso está descolorido Es un libro que está Bastante ajado Pero es uno de los tesoros De mi biblioteca Escándalo De Susa Cuendo Editado por Sudamericana En algún tiempo Anterior de Sudamericana Cuando El holding Al que pertenecía En todo caso Era distinto Y es un gran tesoro Este libro Lo estuve mirando de nuevo Mientras preparábamos Esto que estamos haciendo Mauro Mientras pensaba Algunos ejes De esta charla Por dónde ir Y disfruté Encontrarme Con Con viejos subrayados Así que es un libro Que deben poder encontrar Ahora por Mercado Libre Si bien es un tesoro La modernidad Nos trajo cierta facilidad Si uno está dispuesto A pagarlo Para encontrarlo Con libros difíciles Depende siempre Del bolsillo Para estas cosas Lamentablemente Pero ¿Sabés con qué me encontré Mauro? Uno de los anotados Bueno De nuevo aparece el cristianismo Lo tengo anotado Aunque no es el tema central Y una anotación grande Que tengo Es que el personaje Mirá lo que te voy a contar El personaje Lleva un diario Un diario personal Donde va a contar Preguntando qué le sucede Y tiene miedo De que ese diario Caiga en manos ajenas No se sabe bien Por qué tendría miedo De eso Es un diario que resguarda Pero entonces No cuenta todo En el diario personal Sino que es pudoroso Y me hizo mucha gracia Pensar en un diario personal Pensado para una confesión Y que uno escriba De manera pudorosa Como si estuviera hablando Ante alguien La palabra escándalo También tiene resonancias Claramente religiosas ¿No? Hay un pecado Que es el pecado del escándalo Pero es un gran libro No se privan de leer A Yusaku Uendo Hay otra novela Que yo no la tengo No la leí Que editó Edaza No llevó a Argentina En tapa dura La editó El Samurái Un libro gordo Poderoso Y potente Que lamentablemente No tuve la suerte De encontrármelo por acá Pero también es una recomendación Y no hay mucho más Hay algún libro más Y no mucho más De Yusaku Uendo Pero este escándalo Deberían poder conseguirlo Usado Ya lo digo Bueno Y otra pregunta Que tengo Es ¿Qué otros libros De narrativa histórica Obviamente siempre hablando De literatura japonesa O asiática Digamos Recomendadas Si tenés alguno También Para sugerir Ahí seguramente A mano Algo debes tener Sí 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 Me recuerda Lo que hacíamos antes Con el curso De literatura japonesa Que los invitamos Que siempre La estructura Final De nuestras charlas Era hacerles Alguna recomendación Asociada Así que Bueno Me parece que este libro Como salía De lo que estábamos Haciendo habitualmente En este Club de lectura Permitía hacerlo Y el libro Que puedo recomendar Es un clásico Un clásico También Enorme No digo todavía De quién Tiene 600 páginas Pero la letra Es verdaderamente Apretada Hay que vivir Varias vidas Para leer Hay que vivir Varias vidas Para leer estos libros Pero este es un tesoro Yo llegué tarde A este libro Porque llegué Primero por la miniserie La miniserie Está protagonizada Por Richard Chamberlain Miren de lo que estoy hablando Estamos revelando La edad Mauro Con ese El libro Es Shogun Shogun De James Clavel Este es el libro Para pensar No hablar de los mártires Cristianos Pero es el libro Para pensar La apertura de Japón Y cómo comienza Ese cruzo Entre Oriente y Occidente Y las tensiones Que va a haber Así que Recomendado La miniserie Y el libro de Shogun Lo van a disfrutar mucho Hay también un autor Japonés Que Es Narra la misma época Que Shogun Es un gran libro El autor El autor es Takashi Matsuoka También lo recomiendo mucho El honor del samurái Se llama el libro Estaba tratando de acordarme el nombre El honor del samurái Son dos tomos Es un libro precioso No lo pude encontrar En mi biblioteca Mauro Espero no verlo prestado Si cometí la insensatez De prestarlo Ese libro Claramente no vuelve Pero ahí va Va la recomendación Es un libro Que yo además usé mucho Cuando escribí un cuento Escribí un cuento Donde había una batalla Samurái Y me acuerdo Que usé ese libro De modelo Para ver cómo hacía Para reflejar Las batallas En ese Japón feudal Porque tiene Un vértigo Y una acción Más allá del retrato De época Que es lo que nos interesa Particularmente En esto que estamos hablando Así que hubo una recomendación Pero enfática Por esos dos libros Sobre todo Comiencen con la serie Es actual La serie la van a encontrar Con todo lo que uno le pide A la modernidad Para una propuesta cinematográfica No se van a aburrir De ninguna manera Bueno la verdad Que otra gran recomendación Está bueno esto De linkear Con algunos libros Sobre todo en este caso Que también salimos Un poquito De lo que veníamos Haciendo en el club Ahora con una novela Histórica Que digamos Como decíamos al principio No pierde vigencia Me queda una cosita sola Antes de Antes de lo que nos convoca Sobre el cierre Que es Hablar de lo que se viene Hacer la invitación Para lo que se viene Así todos Nuestros encuentros Del club de lectura Quedan encadenados Como eslabones Porque esta es un poco la idea Pensar casi como Un encuentro permanente Que la gente incluso Puede ver uno Atrás del otro Porque también Es lo que hacemos nosotros Leemos un libro Atrás del otro Y no importa Si estamos saltando De silencio Con Yusacuendo A un autor moderno Casi digo más de la cuenta Mauro Eso te lo dejo a vos Pero lo que quería Mencionar ahora Ya cerrando definitivamente Silencio Es en el título Mauro El título Silencio Me parece que tenemos Que decir Alguna palabra Tenemos o queremos Es lo mismo Cuando uno habla De literatura Uno siente una obligación Pero esa obligación Está vinculada con el deseo Y quería hablar de silencio Porque hay ahí también Una poderosa imagen A partir de ese silencio Que Yusacuendo Traslada Al libro No sé si vos Hacés lo mismo Mauro Yo lo hago habitualmente Pero cuando El título del libro Aparece mencionado Dentro de las páginas Cuando uno corre Las páginas De la novela Que está leyendo Siente evocado el título Bueno Yo también siento La tentación De marcarlo Porque uno puede ver También cómo va cambiando Y cómo va progresando Esa misma imagen Cuando habla de silencio Al comienzo de la novela No es lo mismo Que sucede después Sino que ese silencio Va tomando otra corporeidad Va apareciendo De otro modo Algo que en un comienzo En fantasmal Después aparece De un modo incluso palpable Eso es lo que me pasó Con esa palabra Y con esa idea No sé si te pasó lo mismo Usted decía Sí, me pasó Y yo creo que Digamos Entre todos los temas religiosos Que trata el libro ¿No? Bueno Habla de silencio Y el silencio De un dios ¿No? Yo noté Al que se le habla Y se le pide Que termine Con este sufrimiento ¿No? Y es como que Del otro lado No escucha Los ruegos De ahí creo que viene La palabra silencio Y el análisis Que yo tomé ¿No? Que quiere transmitir Endo ¿No? Como que los fieles O el sufrimiento De los kirishitán ¿No? Cuando le piden Ayuda Al dios No recibe Una respuesta Y desde ahí Está el título ¿No? De la novela Sí Sí Hay como una articulación ¿No? Primero hay un silencio De los hombres Cuando son obligados A apostatar A renunciar A su fe Y no hablan No hacen lo que se les pide Pero después también Muy breves Kichijiro Quería aludir Algo distinto Algo aún más espantoso El silencio De Dios Ya han pasado Treinta años Desde que comenzó La persecución Y aunque esta tierra negra Del Japón Estalla de gemidos Cristianos Y corre La sangre roja De los misioneros Y se van derrumbando Las torres De las iglesias Dios tiene delante A las víctimas De este horrible sacrificio Inmoladas a él Y aún Continúa En silencio Una cita más 77 Ha sido todo un martirio Pero qué martirio Dios mío Durante mucho tiempo He soñado y soñado Con esos martirios De vida de santos Los martirios esplendorosos En que al volver El alma al paraíso El cielo se llena De esplendor De gloria Y los ángeles Hacen sonar Sus trompetas Pero el martirio De estos cristianos Japoneses Que le acabo de escribir Nada tuvo de esplendoroso Fue así de mezquino Y cruel Dios mío La lluvia Cayendo interminable En el mar Sin un solo respiro Y el mar Que los mata Y se obstina Después En un silencio Trágico Acá está hablando Del martirio Que contaste vos Mauro De cómo son arrasados Por las olas Crucificados Y el mar Que va creciendo Y acá ya no habla Del silencio de Dios Sino que habla Del silencio Del mar Fijate que bello Y el mar Que los mata Y se obstina Después En un silencio Trágico Ese silencio Del mar Es el silencio De Dios Claro Pero lo dice De ese modo Dije que esto Era la página 77 Mirá cómo salta El 88 Cómo hace esta aclaración Que yo te acabo De hacer recién Que el mar Es también El silencio De Dios Pero le da Una vuelta más Y ya no habla Solo de que Dios Está callado Dice así Y Dios Dios también Se quedaba en silencio Como el mar También se obstinaba En su silencio No, no hay tal cosa Negaba con la cabeza Si Dios no existiera El hombre no podría Soportar la monotonía De ese mar Esa frialdad siniestra Terrible Finalmente entonces Dios está presente ¿No? Esta es un poco la idea No hay silencio De Dios Sino que Dios Está presente Incluso en ese silencio Exacto Gran, gran Otra gran cita Bueno, las últimas Que leíste Y el de gallina Impecable Increíble La verdad que es un gran libro Que recomendamos Como siempre decimos Nosotros hablamos en el club De libros que nos gustaron Y que esperamos transmitirles Bueno, lo que nos generó A nosotros A, bueno A todos los televidentes ¿No? Sí Sí, sí Y ojalá que suceda Y ojalá que Bueno, nos vamos a enterar Que sucede A partir de los comentarios Así que Ya nos contarán Nada, no se priven De dejarnos ese comentario Que es lo que nos permite Saber qué es lo que sucede De verdad Bueno, vuelvo a decir a la gente ¿No? Que comente Que comparta Que se suscriba Al canal de Miguel Sardegna En YouTube A Entrevías TV Bueno, siempre Digamos Nos estamos fijando En los comentarios Así que Es importante Bueno, si quieren Recomendar a otros autores Pueden ser Algunos autores actuales O clásicos Vamos a ir mechando Dentro también De lo que vayan eligiendo Bueno, ahora para finalizar Vamos a adelantar El título Y vamos a mostrar el libro Esta vez lo vas a mostrar vos Para cambiar un poco Lo tengo acá Lo tenés a mano Sí, lo tengo acá Bueno También ha pedido al público El público está dividido Siempre con relación a este autor Pero Hay una legión De fanáticos Nosotros Mauro Te voy a arrastrar En esta confesión Estamos en camino A ser también Fanáticos Llevados un poco Por la gente Y por el entusiasmo De la gente Y nos reconocemos En esas lecturas Uno a partir de persistir En un autor Y en leerlo más de una vez Ese mismo autor Bueno, empieza a encontrar Porque es que la gente Lo disfruta tanto Me refiero a Haruki Murakami La casa del carnero salvaje Esta es una edición nueva Acaba de salir estos días Una edición de bolsillo De Maxi Tusquets Así que Como saben Aprovechamos nosotros Los lanzamientos Nos resulta atractivo Hablar de libros Que están ahora En las mesas De novedades De las librerías Nos gusta hacer eso Incluso cuando hablamos De clásicos Como hicimos recién Con Silencio Es un libro Que se consigue En la actualidad En librerías Por lo menos En Argentina Sepan disculparnos Por lo menos En esta etapa del club Los que nos siguen De Bueno, de Latinoamérica Y de España Vamos a tratar De solucionarlo Para el futuro Ya nos han hecho saber Es inquietud Así que vamos a tratar De pensar en un libro Que se consigue globalmente Aunque siempre está Desfasado el tiempo Mauro El libro que es novedad Ya, acá llega Un poco más tarde O el libro que fue editado Acá, tarda un poco Más en llegar A la gente Que en el caso De Murakami Por ahí Puede ser que No nos han pedido Ese libro puntual Pero nos piden el autor ¿No? En general Y bueno Aprovechando que ahora Hay una novedad Nos pareció interesante ¿No? Muy buena aclaración Mauro Porque la intención También va a ser Cuando hablemos De este libro Es relacionar Con la producción De Murakami Este libro además Tiene la particularidad De que entra Dentro de un linaje Y de una suerte De libros compañeros O de libros amigos De Murakami Así que permite Nos permite Pensarlo en su conjunto Y lo otro Y lo otro que quería decir Esta edición nueva Que se consigue Acá en Argentina Por supuesto Que cualquier edición Sirve Así que Es a modo ilustrativo Que uno muestra La edición que va a leer Pero bueno Ojalá quieran Quieran acompañarnos Y por supuesto Es el único libro Que queda establecido El libro Que vamos a charlar En el club Que viene después Del libro de Murakami Lo desconocemos Todavía no fue elegido Depende de ustedes Por eso está bueno Que comenten Que vayan pidiendo Autores O libros puntuales Tengan en cuenta Que a veces Por ahí nos piden Algún libro puntual Que nosotros vemos Que no es fácil De conseguir para la gente O que no se consigue Entonces tampoco podemos ¿No? En el caso Ahí Miguel mostró Escándalo Y por ahí no es tan sencillo Para conseguir ese libro Porque por ahí se consigue Pero por cuestiones económicas También es difícil de comprar Bueno Hay un montón O por ahí no se consigue Por ahí hay una edición nueva Entonces bueno Tratamos de buscar Libros que se puedan conseguir ¿No? Sí A pesar de que hoy Los precios También pueden Frenar algunas cosas Pero bueno Bueno ya tenemos No hablemos No hablemos de precios Mauro del canal Este es un reducto A salvo De todos los problemas Con los que nos encontramos A diario Así que no hablamos De esos temas acá Acá estamos a salvo Es como el cono Del silencio En el Agente 86 Este es un micromundo Alejado de las preocupaciones Cotidianas Es verdad Y aprovecho No viene al caso Pero igual lo voy a meter Miguel va a estar contestando Preguntas No en el canal Así que si quieren dejar Alguna pregunta acá Por más que no sea anónima Pueden dejarla también Que él después va a estar contestando ¿No? O le mandan el por privado Ya que estamos No está de más decirlo Me parece muy bien ¿Puedas hacer algo parecido vos, Mauro? Sí, sí Puede ser Vamos a ver cómo funciona lo tuyo Y bueno Por ahí algo Algo arma Me dejaron algunas preguntas Me dejaron algunas preguntas Me dejaron algunas preguntas Muy interesantes Dejaron algunas preguntas De índole más personal Sobre mis intereses De literatura japonesa Los comienzos Bueno Cómo fui armando un camino En general Y después me hicieron preguntas Que implican Mucho más compromiso Para responder Porque son preguntas Muy precisas Respecto de traducciones De ediciones De trabajos editoriales De sagas De estudios asiáticos En Argentina Y en Latinoamérica Preguntas muy muy interesantes Que va a ser un gusto Responder Y pensar entre todos Así que Me alegra que vos pienses En hacer algo parecido Con las características De tu canal Por supuesto Espero que hagas algo parecido Bueno Muchísimas gracias Bueno Ya lo vamos a armar Bueno Sáqueme aquí una cosita más También nos queda Una pregunta más Rápidamente ¿Qué te pareció La traducción De Silencio? Para cerrar No Me gustó mucho Me gustó No tengo A ver Es una traducción española Con giros Con giros españoles Es un libro publicado Originalmente allá Pero no No tengo ningún Reparo Ustedes saben lo que pienso Que la traducción Quizás debería tener en cuenta La comunidad cultural A la que va A la que va dirigida Pero es una buena traducción Es una gran edición La de Daza Me gustó mucho La letra es muy amigable En general El libro completo Es un verdadero placer Me gustó mucho La verdad que No me hizo muy difícil La lectura La verdad que Me parece una muy buena traducción Y un muy lindo La verdad que Ejemplar Así que bueno Ya estamos terminando Sí Traducción de Jaime Fernández Bueno Miguel Como siempre Un placer Tenerte acá Y charlar con vos De algo que nos gusta tanto Como la literatura asiática Un gustazo Mauro La seguimos pronto Un abrazo grande Chau chau La persecución a los cristianos Fue muy efectiva Recién en 1873 Más de dos siglos Después de que se decretara Se levantó la prohibición Del cristianismo En Japón En ese momento Cerca de 20.000 cristianos Reaparecieron Y salieron de su escondite ¿Se debe morir Por un ideal Como un mártir O un héroe O hay más sabiduría En vivir Para pelear otro día Aunque la sensación Sea de fracaso De no haber estado A la altura De haber fallado No lo sé No sé Qué es lo correcto Pero hoy se sabe Que si todos los japoneses Católicos Hubiesen elegido Morir como mártires El cristianismo Hubiera desaparecido De Japón Solo porque Algunos tomaron La decisión existencial De negar la fe Que auténticamente Profesaban A pesar de creer Que esta acción Era un pecado grave Es que el cristianismo Pudo sobrevivir En Japón